La parálisis de Bell es una parálisis facial periférica de inicio abrupto. Como dato cultural, hay que saber que fue acuñada por el anatomista Sir Charles Bell, quien fue el primero en descubrir esta parálisis idiopática a principios del siglo XIX. A Bell también se le reconoce por identificar el nervio talásico largo, el cual también se llama nervio de Bell, solamente hay que saber esto para evitar algún tipo de confusiones. Ahora, el término de parálisis de Bell se reserva para parálisis facial en la que se presentan signos y síntomas que son consistentes con esta enfermedad y cuando se han excluido otras etiologías para esta enfermedad. Otras etiologías de una parálisis facial podría ser, por ejemplo, una malignidad cutánea o metastásica, un neuroma facial, un tumor intracranial, infección, problemas neurológicos. Estos mencionados requieren un tratamiento diferente a la parálisis de Bell. Entonces, hay que saber que los criterios diagnósticos mínimos para una parálisis de Bell es que haya una parálisis o parecia de todos los grupos musculares y psilaterales, entiéndase, de un lado de la cara, que sea de aparición abrupta y que haya una ausencia de signos de enfermedad del sistema nervioso central, del oído o del ángulo punto cerebeloso. Explicado simplemente, hay que saber que la parálisis de Bell es un daño al nervio facial después de que este nervio facial ya salió del ángulo punto cerebeloso, por eso es periférica. Y a entender aquí, la parálisis es, el daño en el nervio es ipsilateral del lado de la parálisis. Entiéndase que si yo tengo paralizada toda mi cara derecha, el daño en mi nervio facial es del lado derecho. Entonces, vamos a ver un poquito de epidemiología. Lo único relevante que hay que saber es que la mayor incidencia se da en mayores de 65 años y en mujeres embarazadas. Como patogénesis, hay que saber que la teoría con más peso y mayormente aceptada es que es secundaria a una infección viral. Esto es por una reactivación del virus del herpes simple. Y esto se tiene prueba debido a que se han encontrado ADN del herpes simplex virus tipo 1 en el ganglio del trigémino y del geniculado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la histopatología? Se ha demostrado que el perineuro de este nervio facial se ve engrosado y edematoso y hay un infiltrado de células entre los ases nerviosos y entre los vasos interneurales. Y también vamos a estar viendo una degeneración en las vainas de mielina. Hay que saber que el área de mayor daño en el trayecto del nervio facial es la porción laberíntica del canal facial, donde el edema causa compresión del nervio. Haciendo un poquito de hincapié en el tema del embarazo, en la parálisis de Bell hay que saber que es mucho más marcado en el tercer trimestre y en la primera semana posparto. Esto se debe a la retención de fluidos que puede causar compresión del nervio o un edema perineural. Como clínica vamos a ver que el paciente va a estar presentando una parálisis aguda unilateral. Esto se va a representar porque no pueden cerrar el ojo, no pueden fruncir el seño, presentan drooling o lo que es el babeo. Bueno, el plegue nasolabial desaparece, la comisura del labio del lado afectado va a estar caída y van a perder el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Recordar que esto está enervado por el nervio facial y también hiperacusia, también por los músculos del oído medio que están enervados por el facial. Prácticamente vamos a estar viendo a un paciente con la cara lisa, así es como se le conoce, porque realmente el lado afectado no presenta ningún tipo de arrugas debido a que los músculos no están ejerciendo ningún tipo de tensión. Entonces, a la exploración física hay que observar la respuesta a los comandos que le vamos a estar diciendo al paciente, que es lo mismo que dijimos en la clínica, hay que pedirle que cierre los ojos, vamos a ver una notable diferencia, hay que pedirle que haga una elevación de las cejas, fruncir el entrecejo, que nos enseñe los dientes y fruncir los labios, esto es que quiera como aventar un beso prácticamente y también hay que pedirle que intente hacer una atención de los tejidos blandos del cuello para observar la activación del platismo. También hay que saber que en esta exploración física es de mucha importancia examinar el oído externo en busca de vesículas, que si llegasen a aparecer nos estarían indicando más una infección por el virus del herpes zóster y también hay que estar buscando masas en la parótida. Como estudios de imagen pues la resonancia magnética va a ser de lo más útil ya que las áreas más consistentes con un realce cuando utilizamos el gadolinio vamos a estar viendo que se realza más el segmento distal, meatal y laberíntico. Se pueden hacer distintas pruebas de electrofisiología para el diagnóstico y bueno, dentro del tratamiento vamos a estar utilizando corticoesteroides. Se ha visto que hay una menor probabilidad de cinquinesis si los esteroides se instauran dentro de las primeras 48 horas. También se pueden aplicar antivirales aunque no hay una evidencia no se ha comprobado que sean muy útiles. Se le tiene que informar al paciente que se puede administrar sin embargo no se garantiza una mejoría y si es que la mejoría no se ha comprobado que sea muy significativa. También como del tratamiento se pueden optar por una descompresión quirúrgica sin embargo no es muy utilizado debido a que con el abordaje quirúrgico se puede llegar a dañar aún más el nervio. Y pues hay que saber que a los pacientes deben de tener el ojo lubricado esto con lágrimas artificiales. Ya viendo un poquito los diferenciales hay que hacer un diferencial con el herpes zoster como ya lo mencionamos se van a estar observando vesículas en el meato externo. El síndrome de Ramsey-Hunt se refiere al herpes zosterótico o prácticamente cualquier zoster cefálico complicado con una parálisis facial o síntomas auditivos o vestibulares. Y nada más algo que hay que considerar aquí en el herpes zoster es el término de una neuralgia preherpética esto es dolor en distintos dermatomos y disestesia que va a estar ocurriendo previo a la aparición de las vesículas. Otros diferenciales que pueden estar causando esta parálisis facial puede ser una otitis media la parálisis facial es una complicación de la otitis media la enfermedad de Lyme aquí se asocia mucho una neuropatía craneal es común que se presente en la enfermedad de Lyme síndrome de Guillain-Barré, VIH, sarcoidosis también nos propicia una neuropatía craneal síndrome de Sjögren también hay algún tumor en el sistema nervioso central y el principal diagnóstico diferencial que así vamos a hacer un poquito más de hincapié es la isquemia, un evento vascular cerebral ¿cómo vamos a estar distinguiendo si mi paciente tiene parálisis de VEL o si tiene un infarto en el cerebro? prácticamente lo vamos a ver por la frente si la frente no se ve afectada y en esta parálisis vamos a estar sospechando de una causa de etiología central entiéndase un evento vascular cerebral ¿esto por qué? es debido a que los músculos faciales superiores van a recibir inervación de ambos hemisferios del cerebro en contraste con los músculos faciales inferiores podemos estar dividiendo la cara en tres tercios prácticamente el tercio superior va a estar recibiendo una inervación del lado ipsilateral o sea de un hemisferio y del otro mientras que los dos tercios inferiores van a estar recibiendo una única inervación del lado contralateral entonces las neuronas motoras inferiores localizadas en el núcleo del nervio facial van a estar inervando los músculos superiores de la cara como ya lo dijimos van a estar recibiendo inervación del lado contralateral e ipsilateral entonces del hemisferio del lado contrario y del mismo hemisferio en el que está este núcleo y pues como ya lo dijimos las neuronas están inervadas por perdón, la frente está inervada por neuronas del lado ipsilateral ahora en contraste las neuronas motoras inferiores localizadas en el núcleo del nervio facial que inervan a los músculos inferiores de la cara únicamente reciben la inervación del lado contralateral entonces ¿qué quiere decir esto? en un evento vascular cerebral lo primero que nada vamos a tener una lesión supranuclear ¿esto qué es? que están por arriba del núcleo del facial entonces de origen central y las neuronas motoras superiores son las que están afectadas esto resulta en parálisis de las fibras motoras contralaterales sin embargo no van a estar afectando la frente debido a que esta está inervada por el hemisferio ipsilateral en la que no se está infartando prácticamente tenemos los dos hemisferios de nuevo hay que hacer mucho énfasis en esto porque esto es una emergencia médica entonces si tenemos los dos hemisferios y del lado donde está ocurriendo este evento vascular ya sea isquémico hemorrágico de cualquier índole prácticamente esas fibras esas fibras motoras superiores que vienen desde la corteza se van a ver afectadas y por ende se va a ver afectada todo ese trayecto de fibras motoras sin embargo del otro lado el lado sano sigue emitiendo su inervación hacia la frente entonces es por esto prácticamente lo que queremos hacer hincapié aquí es que en un paciente que llegue con una parálisis facial en la que si le pido que levante las cejas que frunza el ceño y veo el entrecejo y veo que si hay arrugas en la frente yo voy a estar sospechando de un evento vascular cerebral en una parálisis de ver se tiene que ver una afección completa ipsilateral incluyendo a la frente entonces si llega alguien y puede arrugar la frente ahí ya es un dato de alarma y pues el tiempo es oro entonces hay que saber hacer muy bien este diagnóstico diferencial ya como el último diagnóstico diferencial tenemos al síndrome de Markerson-Rosenthal este prácticamente está caracterizado por episodios recurrentes de parálisis facial edema facial y podemos encontrar fisuras en la lengua ahora como el pronóstico de una parálisis de vel es un pronóstico excelente de hecho el 80-90% de los pacientes van a estar teniendo una recuperación completa algunos factores asociados con un peor pronóstico es si el paciente presenta hiperacusia una disminución en la lagrimación si es mayor de 60 años si tiene comorbilidades como una diabetes mellitus hipertensión o si presentó dolor severo oral facial anterior o radicular y este pues dentro de este dentro del nada más para hacer un poquito hincapié dentro del pronóstico en la en el EBC y que no es tema de de esta conversación porque estamos hablando de la parálisis de vel pero sí hay que hacer mucho hincapié en los fisioterapeutas que ellos tienen mucho que ver con el pronóstico de un paciente que sufre un infarto cerebral y eso sería todo muchas gracias